Cuando sale a prensa el caso Ingrid en Morelos, presentamos un protocolo de actuación para autoridades en caso de datos personales de personas fallecidas. Se hizo en conjunto con el INIPE y con la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Tengo entendido que el Comisionado de Derechos Humanos de Morelos ya lo llevó también al ámbito nacional, aunque todavía no hay nada justo a nivel nacional. Es un protocolo que habla un poco la legitimidad de los parientes de las personas fallecidas en la protección de datos. El año pasado en Filipinas, cuando fue la reunión, la 52 de APA, el tema que llevé justamente fue ese, donde se hace un análisis, pues también un poquito más detallado de por qué sí hay que protegerlos, porque en el mundo todavía hay quien dice que las personas muertas ya no tienen datos personales. Gracias por ver el video.